de las calles de la ciudad de Guatemala para evitar hechos delictivos como los que hemos sido testigos en los últimos días y que por supuesto acá se los hemos presentado en TN23. Ligia Toledo está con nosotros para detallarnos en qué lugares, en qué zonas habría presencia policial. Adelante. Así es, durante los últimos días en redes sociales han circulado distintos videos en donde se evidencian asaltos. Es por ello que es importante que usted conozca la postura de las autoridades de la Policía Nacional Civil ya que se están preparando. Para ello nos acompaña el oficial Jorge Aguilar Chinchilla, para que nos comparta. Ustedes ya tienen los datos en donde se han registrado la mayoría de asaltos. ¿Cómo están actuando ustedes para prevenir? Bueno, en relación a este caso, a lo que se ha denunciado a través de las redes sociales, a lo que las personas han denunciado se han hecho distintas acciones, tomando en cuenta que el día de ayer se detuvo a casi 100 personas en el sector del área del centro histórico, donde se detuvo a personas que se estaban dedicando al asalto, a venir y tomar por asalto incluso a las personas que se conducían a bordo de su vehículo, aprovechando el semáforo en rojo, y era un grupo de hasta de cinco o seis personas que atemorizaban a los automovilistas, que atemorizaban a los peatones que pasaban por el sector del portalito, del portal, del sector de la sexta avenida, otros sectores emblemáticos del centro histórico, y esa era la forma de operar. Cuando las personas llegaban a esos lugares, se aprovechaban de la soledad de la víctima o de la potencial víctima y le robaban sus pertenencias, teléfono celular, dinero, algún tipo de joyas y otro tipo de situaciones, era su objetivo principal. Luego se tuvo conocimiento que estaban realizando este tipo de situaciones otras personas, como en el sector de la zona once, específicamente en la reformita, a través de videos que se han viralizado. Se han realizado los operativos en distintos sectores para venir y ubicar a estas personas. Lo importante es que las personas están denunciando también. Las víctimas denuncian, y esto es importante, y el trabajo de prevención de la Policía Nacional Civil continúa para poder dar con los responsables en relación a este caso, y así poder venir y detener y poner tras las rejas a estas personas. Se ha capturado ayer a las personas que se estaban dedicando a realizar asaltos en el centro histórico. Se sigue en búsqueda de además personas que estén cometiendo este tipo de hechos delictivos, y en el sector de la zona doce se sigue con los operativos para poder venir, prevenir el delito, no solamente en estos sectores que ya fueron denunciados, sino que también el tema de prevención del delito se realiza a nivel nacional por parte de la Policía Nacional Civil a través de las distintas unidades operativas de prevención, y a través del trabajo de investigación se detiene a los presuntos extorsionistas, a los presuntos sicarios, o a estas personas que se están dedicando a cometer otros actos vandálicos, otros actos en contra de la vida, o en contra de los bienes de los guatemaltecos. En este caso también, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas? Tomando en cuenta que también se han dado casos de robo de motocicletas, de automóviles, ustedes a diario recuperan este tipo de automóviles que han sido robados. Bueno, tomar en cuenta específicamente en temas de vehículos robados, o en el tema de ser víctima de un vehículo que ha sido hurtado, le ha sido robado a usted, inmediatamente de parte de la Policía Nacional Civil, cuando usted denuncia esto a través del 110, inmediatamente esta placa de este automotor se despliega a nivel nacional, y a nivel nacional todas las autopatrillas que se encuentran circulando, tienen conocimiento que este vehículo fue robado, y así se puede ubicar inmediatamente, en menos de 24 horas, en menos de 12 horas, en menos de dos horas, se han recuperado vehículos también por parte de la policía, y en los distintos operativos se continúan con los distintos trabajos de identificación de personas y vehículos, y de esta manera prevenir este tipo de situaciones ilícitas. También usted no deje su vehículo en un lugar muy solitario, llévelo a un parqueo donde usted se sienta cómodo, donde usted se automotor, dentro de un lugar seguro, además de eso, si usted es víctima, usted siente que alguien nos está siguiendo, usted va caminando en un lugar específicamente, y usted siente que alguien nos está siguiendo, busque ayuda inmediatamente, acérquese a un policía municipal, a un elemento de la Policía Nacional Civil, a un guardia de seguridad, pida auxilio, pida, indique lo que le está sucediendo, y de esta manera poder prevenir cualquier robo, cualquier asalto, en cualquier parte, y de esta manera pues todos prevenimos el delito, tanto como Policía Nacional Civil y como Ciudadanos también. Perfecto, bueno, muchas gracias por ampliar esta información, es así como las autoridades están actuando en relación a sus operativos, pero también es importante el tema de la denuncia, para que puedan actuar con esta información, regreso con ustedes. Excelente, muchas gracias por los detalles, acá tenemos entonces la importancia de la denuncia de los ciudadanos guatemaltecos, si usted es víctima de robo o asalto en algún momento, es importante que usted coloque la denuncia rápidamente, porque con eso los agentes de la Policía Nacional Civil se basan para poder iniciar diferentes operativos, tal y como los que se han dado en las últimas horas, ellos francamente iniciaron con estos procedimientos desde muy temprano, incluso han dado a conocer que ascienden a más de 100 los detenidos, en esta ocasión también se conoce que los operativos van a continuar en la mayoría de las zonas de la ciudad de Guatemala, específicamente en aquellos puntos que son estratégicos y puntos claves para el modo de operar de estas personas. Ayer estábamos tocando este tema justamente, hace 24 horas, le mostrábamos estos videos, cómo estos delincuentes aprovechan un semáforo en rojo o la fuerte afluencia vehicular para poder cometer estos hechos delictivos, sin embargo, como piloto de su automóvil, usted no tiene que ir con el teléfono en la mano, porque imagínese también si va usted con el vidrio abajo de su vehículo. Esto puede llamar la atención de estos maleantes y puede usted ser la víctima perfecta para estas personas. Así que considero que la responsabilidad está en manos de todos nosotros, debemos ser conscientes, poner llave en nuestro vehículo, en las puertas específicamente, tener los vidrios arriba, no ir con el teléfono celular en la mano, porque también la luz del teléfono puede observarse desde afuera del vehículo y esto puede también ser un blanco perfecto para los criminales. El modo de operar es este, ellos van caminando como cualquier persona, normal, por las calles, observan a una posible víctima, ven que el semáforo está en rojo o que el vehículo está totalmente detenido y que no tiene por dónde huir. Van, se acercan y bajo amenaza les piden sus pertenencias. Y si usted se niega, puede ser que el resultado sea fatal. Así que hay que evitar todo este tipo de cosas. Lo recomendable es no mostrarle nuestras cosas de valor a personas que ni siquiera conocemos y aún más cuando estamos en medio del tráfico. Gracias por ver el video.